El entramado empresarial de la concejala de Vox en Parla, que ya sabéis que aquí hemos hablado mucho de este caso El entramado empresarial de la concejala de Vox Parla detenida por tráfico de drogas, dime con quién andas, abroilo Ojo ya con esquemas y todo, porque claro, es que la verdad es que para organizar la delincuencia de esta gente ya hay que hacer hasta esquemas Si acudimos al portal de transparencia del ayuntamiento de Parla, comprobaremos que Ana González Martínez La concejala de Vox Parla detenida por tráfico de drogas, trabajaba como responsable de calidad de recursos humanos y de compras en Mecanizados Flomar SL Mecanizados Flomar, empresa toledana en la que su hermano José Carlos González Martínez era administrador solidario hasta el 12 de julio de 2022 Comparte domicilio con L. Mamanu Facturin, sociedad de la que la concejala es administradora única L. Maman, Maman me gusta, Mamanu, Mamanu Facturin, le fue facilitada a Ana González Martínez por Francisco Gómez Fructuoso Quien ha compartido más de 50 mercantiles con Juan Picón García de Leániz Quien fue hasta 2018 secretario y consejero del Instituto Atlántico de Gobierno SL El Instituto Atlántico de Gobierno SL es la principal empresa del expresidente José María Aznar Y en la que también figura su hijo José María Aznar Botella Madre mía, es que al final todo queda en casa, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Todo queda en casa, es increíble El hermano de la concejala de Vox en Parla, Ana González Martínez Detenida por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales Que esto lo contamos aquí ayer, uff, unos detalles increíbles que tiene esa noticia Entonces, el hermano de esta señora aparece vinculado a uno de los socios de Miguel Fernando Rueda Y Ole Groz, implicados en la operación Plan Oro Que ya Plan Oro, la verdad es que suena bastante bien En el currículo empresarial de José Carlos también podemos comprobar cómo Estuvo asociado con Álvaro César de Bordallo en la mercantil Calerna Market SL Sociedad que traspasó a este último el 24 de septiembre de 2020 Calerna Market SL fue constituida el 16 de enero de 2020 En el vivero de María Elena García Pastrana Acusada de ser la testaferro de Fran Rivera Esto, esto es increíble Por dos de sus socios en un negocio de chatarra en África En el que vendieron más de un millón y medio de euros Pastrana también constituyó la mercantil offshore Especial Services Beneficiaria De la concesión del servicio de emergencias del municipio de San Javier Y cuyo director de desarrollo es ex alto cargo del PP regional Manuel Durán, ¡guau! Pastrana ya fue investigada judicialmente en la primera gran operación Que intentó llevar a cabo la presunta trama inmobiliaria Que habría expoliado el patrimonio de fundaciones ligadas a la iglesia católica Después de que 200 familias madrileñas que vivían en viviendas sociales Se enteraran de que la fundación Fusara había vendido sus pisos A sociedades constituidas en su vivero Álvaro César de Bordallo, el empresario que adquirió Galerna Market Al hermano de esa concejala de Vox Fue el encargado de liquidar Ideal Developments Ideal Developments Sociedad mercantil asociada a los implicados en la operación Plan Oro Contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal En establecimientos de compra-venta de metales preciosos Los entresijos de dicha operación Sus vínculos con políticos del Partido Popular Valenciano Y empresarios vinculados al emérito Ya fueron desvelados por el salto en marzo de este año Es decir, no nos falta nada de aquí Ideal Developments Que tenía entre otros objetivos sociales La transformación mecánica y térmica De productos de acero y otros metales Nació en el vivero de Vanessa Durán Mesas Vanessa Durán ya apareció como proveedora de sociedades De Chen Schengli El jefe del hermano de Ayuso ¡Wow! Seguimos para bingo Y de Daniel Alcázar Barranco Amigo de la presidenta madrileña Y propietario de Priviet Sportive También aparece vinculada a qué casualidad Junto a María Elena García Pastrana A Enric Marimon Costa Socio del futbolista Gerard Piqué Beneficiado durante la pandemia Con 44 millones de euros En contratos de material sanitario de la CAM El que Álvaro César de Bordallo Liquidase Ideal Developments Podría ser una casualidad Pero volvemos a encontrarlo asociado A los elementos de la trama del oro En Realty Partners SL En la que figura como consejero Desde el 3 de noviembre de 2020 Miguel Fernando Esperate que esto sigue Rueda Hernando Y Ole Grot Los gestores del fondo capital riesgo Que adquirieron a Miroslav Schop Ideólogo y gestor del grupo Oro Direct Las sociedades Oro Direct Lab Oro Direct Finance Tax Oro En el mismo lodo Todos revolcados Gracias por su atención Seguiremos informando Cuenta por aquí Román En ese hilo maravilloso Que la verdad es que No se deja Como veis A nadie O sea Tenemos por ahí Ayuso Tenemos a Aznar Por supuesto Tenemos a un montón de gente Estáis diciendo por aquí Bebe un poco Voy a beber Si voy a beber agua Que me estoy quedando seca Increíble Esto luego lo destripamos Donde Cristóbal Que puede ser cine Hombre Es que solo con esto Cristóbal se tiene que hacer Un programa entero Ya Vaya trama Es que no Es que esta gente En cuanto te pones a tirar En cuanto te pones a tirar Descubres de que está hecha la meritocracia De negocios turbios Todo el rato Entre la misma gente Román estuvo ayer con Julián En pandemia Anda mira que guay